¡Hola! ¡Hola! ¡Se ve ya ahí! ¡Se ve perfectamente ella! ¿Qué vamos a ver? Lo nuevo de Jimmy ¡Solo! ¡Solo! Su primer... ¡Solo! Y aquí como buenas blinks estamos muy emocionados He intentado no tragarme ni un spoiler de Instagram ¡Qué difícil ha sido! He pasado como dos días y está petadísimo ¡Hay gente ya bailándola! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Ir más lento! Pues vamos a verlo A ver... ¡Ready tu bingo! ¡Esta no es una mancha! Parece una muñequita ¡Ay! ¡Perritos! ¡Ay qué guapa es! Sí, yo también quiero dormir con un abrigo de pelas ¡Qué cómodo, ¿no? ¡Ay qué mono! ¡Me encanta! ¿Dónde se sujeta la silla? ¿La silla pantomilla? No lo sé, pero me encantan los... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡A la mierda! ¡La rosa! ¡Me encanta! ¡Me encanta esa parte! ¿Habéis hecho bitch? ¿Habéis hecho bitch? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, no te desnudes allí, cariño! ¿Se va a meter ya también? Dime que sí ¡Ay! ¡Oh! Chanel, cómo no, porque ella es la mayor fan de Chanel O sea... ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Anda! ¡Sacando el peinado! Yo nunca crecí, tío Con la cara de bebé que tenía hace nada, o sea... Lo típico que le gusta uno occidental Vale, no está pasando de él ¡Ay, me encanta la chaqueta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ve, brillantes! ¡En serio, dice bicho! Yo necesito mirar las lees Esas extensiones son las que se puso en Drup Drup ¿Sí? Son muy parecidas Me recuerda cuando le pusieron así también En Drup Drup ¡Ay! ¡Y la culita blanca! ¡Uy! ¡Alita! Lo de la ala si lo evites Ha sido imposible Evitar los esportes ¿Ahora está mal? Está mal porque el chaval ese se está tomando una copa con otras Un angelito Not even a distant memory made of without you Sí, que está mejor sin él Oh Ella con sus 50 bailarinas Que mi madre me acaba de regalar un cursi rojo Ya está Ya está, ya hay coger Que voy, que voy El solo Que voy Me ha parecido rarísima Preparar esto que voy A ver, la canción Me la tengo que escuchar más veces Porque me ha resultado como rara Sí, es como que Es lenta pero de repente Sí Tiene una mezcla de marcha y balada Y cantar y luego rapear Porque claro, ella es rapera en realidad O sea que... No sé, pero... Me encantan las imágenes O sea, son preciosas Pienso que los sitios escogidos Son maravillosos O sea, me encanta el sitio de... Como del palacio, no palacio Sí, de la mansión, eh La piscina Y la de la piscina Ha durado poquísimo pero ha sido súper bonito Deberían haberla puesto más ahí en la piscina Sí Con un bañado Con piquinos Un desnuda A ver la dance practice que saca Hombre, que si la gente ya está sacando el baile Tiene que haber un focus de alguna actuación O lo que sea Yo no he visto nada El caso es que no os preocupéis Porque somos súper blinks Yo tengo un corset rojo Resuelto Solo Money, money, solo Solo, lolo Solo, lolo Solo, 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 solo Va a hacer un Un crossover con eso Y nada, esperamos que... Que podáis esperar porque ya mismo vamos A grabar algo Intenso Y sexy Y... Así que pronto ya mismo Estará Y probablemente Surao también Por favor Sé que se ha filtrado el enlace por algunos sitios Pero no lo veáis Porque todavía no están abiertos y explorados Con tiempo, eh Aguantad Que ya sé que queréis ver ella como haciendo Uuuu Uuuu Así que no os preocupéis que ya mismo estará Al igual que la otra cover que grabamos El lunes Ok Bye Bye Oh, lolo, 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 lolo Ay, no podía faltar Pero no atinamos Ahí No No No